¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Estamos saliendo del partido Corea contra México y estoy con unos amigos mexicanos ¡Woo! ¡México! Platícanos, díganos su nombre y de dónde vienen Soy Cindy, vengo de Zamora, Michoacán De Zamora ¿Y acá? De Guadalajara, Jalisco ¡Gol de Guadalajara! ¿Y qué tal el partido? ¿Para ustedes quién fue el mejor jugador? Bueno, el partido fue importante Había que ganar hoy para refrendar el triunfo contra Alemania Si no ganábamos hoy no servía de nada ¡Memochoa! El primer partido, Ochoa, Vela, Chicharito Ochoa, te amo De los mejores jugadores Herrera, un partido muy silencioso Pero un partido muy importante Bien, bien ¿Y ustedes cómo viajaron? ¿Cuánto tardaron en llegar? Tardamos dos días en viajar Y agarramos cinco diferentes aviones Buscando siempre, ahora sí que el precio más económico Estamos aquí economizando un poco Pero pues para estar aquí con la selección ¡Qué bien! Bueno, saludos amigos de Chivo Digital Y aquí seguimos ¡Saludos!